Sí, bueno, antes de que yo llegue a River había leído unas declaraciones de él donde decía que quería un estilo de revancha porque se había quedado con la sensación de que no había dado todo de él, o no le habían salido las cosas como él lo deseaba y bueno, la verdad que eso me lo demostró en el día a día, el primer día que no empezamos a entrenar porque es de agradecer cómo se entrena Ezequiel, tuvo mayor o menor protagonismo en los diferentes partidos pero un chico que marca la diferencia, que es muy desequilibrante y a veces cuando los partidos están así como están hoy bueno, él con su gambeta, incluso con su aceleración desde 0 a 100 en una corta cantidad de metros bueno, es un volante muy difícil de marcar, de perseguir está él como tantos otros entrenándose muy bien en un gran nivel y bueno, ojalá que lo sostenga bueno, es un volante muy difícil de marcar, de perseguir